El video que le presento en este jueves, ve ustedes las imágenes que se subieron a internet. Vecinos de la colonia Portales, aquí en la Ciudad de México, pues lograron tener estas gracias otra vez a las cámaras de seguridad que captaron a estos dos individuos caminando por el eje 7A sur, Emiliano Zapata, siete minutitos después de las nueve de la noche. Van vestidos con ropa a color azul marino y gorras negras. Los acaba de usted ver pasar. Observan todo a su alrededor, están listos para entrar en el restaurante, lo hacen, está sobre esta misma avenida, por cierto, en la esquina con la calle Bulgaria. Entran al local de comida, en donde solo una mesa está ocupada, por cierto, y está ocupada por cuatro mujeres. Uno de los delincuentes va directamente en busca de la caja del negocio, mientras que el segundo se queda en la mesa donde están las clientas y después de amenazarlas con un arma, les quita las bolsas, les quita las carteras y les quita los celulares. En varias ocasiones el ladrón revisa que bajo la mesa no haya nada más que llevarse, imagínese los zapatos o qué quería. Después le pide a las mujeres que caminen hacia adentro del local y él se acerca al mostrador del negocio, donde todavía toma varias cosas. Bueno, ¿qué le cuento? Hasta el cochinito, el que tienen los meseros, para las propinas. Hecho todo esto, él y su cómplice salen tranquilamente, sin ningún problema del lugar. Los vecinos invitan al público a que identifique a estos dos delincuentes y los denuncie en caso de haber sido sus víctimas. Es por eso la importancia de las cámaras de seguridad, por medio de las cuales, ya le decía, los vecinos pueden tener estas imágenes.